...el aborto, porque se presentan cambios en el proyecto para legalizarlo. El año pasado fue aprobado en diputados, recordemos, si fracasó en el Senado. Bueno, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito volverá a presentar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, que el año pasado fue aprobado en la Cámara de Diputados, como decíamos recién. El proyecto será debatido esta tarde en una conferencia de prensa que ofrecerán integrantes de la campaña en la Cámara de Diputados junto a legisladores nacionales de varios bloques en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Además, al cumplirse 12 años desde la primera presentación de la iniciativa en 2007. La presentación del proyecto va a estar acompañada por una serie de taderes que se van a brindar desde las 15.30 a 17.30, tras lo cual se va a iniciar un pañuelazo federal y luego se va a realizar un festival para respaldar esta iniciativa. Bueno, allí está entonces, se presenta con cambios el proyecto y en nuestra provincia se hará una concentración y pañuelazo federal por el aborto legal, seguro y gratuito de 17 a 20 horas en la Plaza Independencia. En la concentración se explicarán aspectos del proyecto presentado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!